Sí, bueno, el proyecto Vela consiste en el desarrollo de una herramienta un tanto sofisticada o incluso me atrevo a decir una nueva manera de trabajar que apalancándose en la inteligencia artificial y en Vigibral Economics o la economía de la conducta, pues nos permite ser más relevantes para nuestros clientes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues personalizando qué productos y servicios ofrecemos dependiendo de lo que nuestros clientes demandan, pero no solo eligiendo qué productos y a qué clientes, sino cómo trasladamos esa oferta comercial, cómo trasladamos la oferta de valor, personalizando el lenguaje de nuestras comunicaciones a cómo resuena, por decirlo de alguna manera, en la cabeza de nuestros clientes, haciendo que sea más fácil de entender en muchos casos. Y Oracle como partner de desarrollo, pues nos ofrece capacidades tecnológicas y organizativas muy relevantes. Nos ofrece capacidad de ejecución en tiempo real en la nube y de almacenamiento, por supuesto. Nos ofrece seguridad, nos ofrece escalabilidad, acompañamiento y soluciones prácticamente en tu end.